Bien, continuamos con el doctor Edgar Ahumada, médico cirujano, especialista en bioresonancia. Doctor, ¿cómo estás? Hola, José Luis. Bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ratifica COVID-19 como emergencia sanitaria. Sí, José Luis, el día de ayer hubo una reunión en el Comité de Salud Internacional. Es un comité que tiene la OMS especializada, que más de dos años es el que ha mandado la pauta de cómo tenemos que estarnos comportando con lo del COVID. Y fíjate que ayer fue la primera vez que se discutió si era ya viable el poder quitar la pandemia, quitar esto de catalogarlo como emergencia sanitaria o dejarlo, porque nunca se había dado esa discusión. Pero después de los datos que se empezaron a dar la semana pasada, que ya platicábamos, donde Alemania empieza a tener un boom de crecimiento en casos, pues la discusión fue de que no. Al contrario, habría que remarcarlo otra vez como una emergencia sanitaria. Pues esto, la verdad es que hay muchos gobiernos que les alertó, porque gran política mundial en salud y la política económica que tienen grandes gobiernos, pues va a depender mucho de esto que ayer se anunció. ¿Y por qué se anunció? ¿Cuál ha sido lo que o qué ha sido lo que vieron ellos en la discusión? ¿En qué se basaron para decir tenemos que seguir con la emergencia sanitaria? Pues platicábamos la semana pasada cómo Alemania, que ha sido uno de los países insignia que se comportaron y nos fueron diendo pauta cómo hacerlo, pues de repente empezaron a tener un desbordamiento en los ingresos hospitalarios por COVID, tanto a nivel de piso como a unidad de cuidados intensivos. Entonces, los médicos empiezan a estudiar qué es lo que está pasando y lo que encuentran, que platicamos también la semana pasada, era una subvariante de Omicron llamado Cervero, y es la B.1Q. ¿Qué va a pasar con esta subvariante? Bueno, lo que han visto, que es una subvariante muy agresiva, es una subvariante que se contagia también muy fácil. Síntomas que han encontrado y ya nos lo describieron los médicos, los colegas ahí en Alemania, a diferencia, bueno, pues son pacientes que llegan a tener fiebre, tos, dolor de cuerpo generalizado, algo nuevo, se pierde el apetito, son pacientes que están perdiendo el apetito, hay afonía, quiere decir, empiezan a perder un poco la voz o distorsión de la voz, duran, hasta pueden durar de 7 a 10 días los síntomas, y bueno, pues es lo que se ha estado describiendo. Y el día de ayer también reciben datos la OMS, de que en España y en Francia están encontrando esta subvariante. Entonces, ahorita, pues el mundo médico está en el ejercicio de decir, a ver cuál va a ser la variante dominante sobre cuál nos vamos a ir, ¿no? Hablamos que podría haber sido la subvariante Centauro, pero pues no, parece que esta subvariante llamado Cerbero, que es un animal mitológico, un perro de tres cabezas, ¿no? Es la que parece que es la que va a dominar, cuando menos en Alemania, ¿qué se está dando? Es un desbordamiento hospitalario en ingresos con pacientes de esta subvariante, a España la anuncia, Francia también, entonces, bueno, nosotros prontamente, lo malo para la Organización Mundial de la Salud para Latinoamérica es que no hemos empezado con la vacunación vivalente. Europa ya la tiene, Estados Unidos la está aplicando y ayer se anunció, ellos lo anunciaron la gravedad, América Latina no ha comprado este tipo de vacunas y son las vacunas que se tienen que utilizar para ya este tipo de subvariantes. Entonces, bueno, ahí dejamos el dato y, bueno, esperemos que nos preparemos. Pues yo creo que vamos a regresar a eso, José Luis, pero principalmente cuidar la salud. La verdad es que hemos visto que la diferencia es la salud en el paciente. A veces no es la edad, no es el si eres hombre, eres mujer, es que estés sano. Falleció gente joven con muy mala salud y hubo gente de edad, de la tercera edad que venció al COVID con una salud excelente, ¿no? Doctor Edgar Ahumada, te buscamos en... 5512-70-8512, ahí en mi WhatsApp.